Hola, soy John Edison Gutiérrez, piloto experto de Casa Británica Renault. Me gustaría hablarles del sistema Medianab 2.0. Acompáñenme. Para configurar en el sistema Medianab la hora, debemos ir a la pestaña de ajustes, allí al menú de sistemas, luego encontramos el submenú de reloj y unidades, donde encontramos como primer ítem el formato de 12 horas o de 24 horas. Para ajustar la hora, podemos ir a ajustes de la hora y lo podemos poner de modo automático, que el mismo carro lo configure o manual, ya tú configuras desde acá, desde estas pestañas, la hora indicada. Le damos a aceptar y queda configurada nuestra hora. La pantalla Medianab. La pantalla Medianab waspen, estable unknowns. La pantalla Medianab. ¿Cabrón? La pantalla Medianab.